El análisis sobre el legado político de Jesús Eizbún nos da la ocasión, y en el libro es eso lo que hemos pretendido desarrollar, de hacer también una reflexión acerca de cuáles son los objetivos políticos que durante los 20 años que se dedicó a la política, entró en política a los 50-51 años, murió con 71, y de ellos son los primeros años aquellos en los que fundó UPN los más importantes de su vida política. Nos da la ocasión de discutir los conceptos de fuero, los conceptos de Navarra, los conceptos de foralismo. ¿Es posible el fuero pacto o el derecho histórico pacto sin el derecho a decidir? Democráticamente no, y ese es el gran debate que Navarra tiene que realizar. El navarrismo tiene que ser vasquista y no antibasquista, como de alguna manera lo prostituyeron los personajes de los que se hace análisis en este libro. Jaime Ignacio del Burgo es una de las personas que, con su biografía, con su trayectoria política, con las cosas que ha escrito, nos ayudan a entender la relación de la derecha navarra del siglo XXI con la derecha navarra del siglo XX, con la derecha navarra del franquismo, con la fascistización de las derechas navarras en los años 30 del siglo XX, porque al final en esta persona encontramos algunas de las características más importantes de esta evolución. Por una parte, el retorno de lo reprimido es algo muy marcado. ¿Qué es lo reprimido? El pasado vasquista de la derecha navarra, que aflora en forma de obsesión antivasca, conforme va pasando el tiempo, el pasado franquista de esta derecha, es muy llamativa la cruzada constante de Jaime Ignacio del Burgo para defender la memoria de su padre, negando que se le pueda considerar franquista, fascista, etc. Lo reprimido retorna, pero sobre todo el odio a la democracia. Hay una trayectoria marcada por el rechazo de la democracia. La derecha navarra nunca ha sido demócrata y esto se nota. Jaime Ignacio del Burgo es la persona que dijo que el mejoramiento del fuero no debía someterse a referéndum porque los fueros eran algo demasiado importante como para que lo pudiera decidir la gente. Bueno, Víctor Manuel Arbeloa fue, por unas circunstancias históricas determinadas, una persona clave, en un partido clave y en un momento clave de la transición en Navarra, que tuvo la desgracia, para él será virtud, de llevar al Partido Socialista, con argumentos historicistas, eso es lo extraordinario, a las posturas totalmente contrarias que había mantenido el Partido Socialista a lo largo de la historia. Y eso fue el inicio de la corrupción en ese partido. Empezaron de ahí y han acabado en la postura de rechazo total a cualquier idea o a cualquier concepción vasca de Navarra. Luego, la mayor corrupción que continuó desde entonces fue esa alianza con los poderes más oscuros y más retrógrados de Navarra, que ha mantenido lo que hemos llamado el régimen en Navarra durante estos últimos 30 años. ¡Suscríbete al canal!